Rápidos y perrosos 5 La peli Ay, 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 ay Ay, 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 ay Deme su plata Ey, que tú te piensas que te voy a dar mi placa Tú te lo buscas Esto parece un trabajo para el batiparro Otra vez ponga mi canción Y épica, por cierto Ay, espérate, espérate Te voy a ayudar a resolver el misterio mío Espérate, tío Que yo también voy a ser súper héroe Ok, sobrino, pero tú ni tienes disfraz Porque no tengo disfraz Yo soy rapero mam No soy ningún muta macarrón Yo soy rapero mam Eh, eh, eh Que Warner no nos dio permiso Estela ¿Era rosa? No, no, deja Espérate, Rosy Ros, ros, ros Eh, perdón Tengo miedo No sabes lo que te pasará Tengo miedo ¿Dónde estás? Ayúdame He entrenado para esto durante toda mi vida Rosy, te voy a salvar Y también ustedes perros bailando Voy a tener que hacerlo yo solo Y todo gracias a mí Gracias por salvarme Primo, ¿y cuándo empezamos el misterio? Ah, no, espérense Creo que ya se acabó